Una serie de iniciativas enmarcadas en el desarrollo de la organización lanzó la Asociación de Industriales de Iquique en una reunión en la que participaron sus socios y algunos líderes de la comunidad. La actividad denominada After Office se realizó por primera vez con ocasión de la Expo Minera del Pacífico y debido a su éxito se optó por repetirla, esta vez en un céntrico hotel de la ciudad. Bueno, la idea de esta actividad de la asociación es tratar de que la gente se conozca, se junten, que se hagan redes, de tal forma que la forma que estas redes se practiquen, pueden hacer negocios y mientras haya negocios se pueden hacer cosas, es bien para la comunidad, para la provincia y para todos. Aprovechamos esta oportunidad para nosotros de efectuar el lanzamiento de nuestra tarjeta de beneficios que está entregada a los socios para que ellos puedan hacer uso de una serie de beneficios que se entregan entre los distintos asociados. El presidente de la asociación, Leopoldo Bailac, señaló que no obstante las dificultades que ha enfrentado el sector han logrado mantener el espíritu que los une y que marca su impronta regional. Nosotros como asociación bajamos un poquito el número de socios, pero es poquito, y más que nada siempre hemos tenido una cantidad de socios que estaban y no podían pagar o no querían pagar, pero figuraban. Hicimos, digamos, corregimos eso y en realidad nos ha llamado la atención de que nuestros socios están interesados en seguir participando en la asociación. En esta actividad también se presentó el nuevo formato de la revista que, con nuevas temáticas y una mayor circulación, pretende transformarse en un referente local. Esta revista, si bien es cierto, ya tiene alrededor de 15 años, cambia su formato, aumenta su número de páginas, su número de tiraje, tenemos alrededor de 5.000 números, y su distribución. Aparte que las temáticas son absolutamente varias, ya no solamente están ligadas a la minería. Que sea más participativa en torno a la región, a nosotros lo que estamos moviendo a la región, a los industriales en general. Esa es la idea de que sea más, tenga más peso. En el After Office se realizaron una serie de actividades lúdicas para amenizar la noche de convivencia de estos empresarios y representantes de los industriales hiqueños. Gracias.